Hola a todos mis amigos trompetistas Bienvenidos una vez más al lunes de trompetips acompañado de mi trompeta como siempre y hoy les voy a dejar un tips básico pero muy importante como utilizar la bomba del tercer pistón y cuando la nota re y dos sostenidos de nuestras trompetas habitualmente está desafinada por construcción la nota queda muy alta de afinación entonces casi siempre lo que tengo que hacer es abrir un poquito ¿cuánto es un poquito? en algunos casos un dedo dependiendo de la trompeta tal vez un dedo y medio ¿sí? ¿cómo voy a abrir esto? entonces yo vengo tocando por ejemplo do 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 si yo dejo la bomba abierta ¿no? y tengo que tocar el mi por ejemplo desde ya les digo que la bomba no afecta en nada entonces ustedes pueden cerrarla si van a hacer algo como eso como do, re, mi, re, do no deben preocuparse y dejarla ahí abierta y ya va a funcionar pero muchas veces tienen que tocar pasajes como esto entonces tienen que entrenar ese movimiento lo mejor es entrenarlo sin trompeta do, do sostenido, re, mi si, el mi bemol tiene que entrar entonces haciendo ese movimiento lento se van a acostumbrar do do sostenido re mi bemol entonces ustedes pueden entrenar así en el do como les dije no importa que se quede abierto ¿si? porque no pasa el aire por acá en el alto do pero en el mi bemol tengo que cerrarlo porque si no me va a quedar bajo si yo hago esto voy a tener que estar modificándolo con los labios y eso me puede generar un poco de cansancio cuando tenga que tocar un pasaje rápido ¿si? estar constantemente afinando con los labios entonces de esa manera lo vuelvo a repetir van practicando las posiciones también lo pueden llegar a usar como un pequeño efecto a la hora de tocar practiquen eso que va a ser divertido para que tengan un efecto y al mismo tiempo el control de esto porque a veces es difícil ah ¿y cómo agarrarlo? pueden agarrarlo así pero a veces cuesta volver por eso es importante que esta bomba siempre esté aceitada ¿si? hay un aceite especial para colocarlo en esta bomba para que siempre quede deslizante bien la bomba del pistón 1 a veces ustedes la tienen dependiendo de la trompeta que tengan entonces esta yo la dejo un poquito más dura no la uso tanto pero para los que tengan dudas se usa para la nota re fa la sería así las bombas como les dije son para afinar vuelvo a la del tercer pistón que para mí es de las más importantes practiquen esto lentamente y les venía hablando sobre el agarre a mí me gusta agarrarlo así fíjense me voy a acercar porque pongo el dedo anular aquí y con el del medio seguro así de esa manera tengo la puedo hacer volver rápidamente ¿si? con el dedo índice me quedo aquí y con esto lo hago volver rápido de esa manera consigo más velocidad en algunos casos la van a usar también para el sol no siempre porque esta bomba también la utilizamos para cuando estamos tocando con otras personas a veces hay que modificar la afinación con las bombas y también con el labio pero bueno practiquen esto este movimiento do sostenido re mi bemol y vayan practicándolo lo pueden practicar sin trompeta y después colocarlo con la trompeta para que sientan la sensación y chequen ese agarre si le funciona así a veces es complicado así solo puede ser también si lo usan así miren o así practiquen que esto también es algo que hay que ir dejándolo bien relajado para que después cuando estén tocando no les quede la mano tensa bien amigos nos vemos en el próximo lunes de trompetips practiquen no se olviden de comentar y compartir y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo un gran abrazo a todos